Hola que tal amigos les saluda Angie de cocina 312 y hoy les quiero compartir una receta de gorritas de carne asada espero y les guste y los ingredientes son tres tazas de harina de maíz tres cucharadas de harina de trigo un cuarto de cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de sal dos tazas y tres cuartos de agua tibia para preparar las gorditas se necesitan dos y media taza de carne asada en trocitos una taza de queso quesadilla una taza de cebolla picada una taza de cilantro picado una taza de salsa roja una taza de frijoles fritos una cucharada de aceite el procedimiento es muy sencillo en un tazón se incorporan la harina de maíz la harina de trigo se revuelven lentamente se le incorpora el polvo para hornear la sal todos estos ingredientes se mezclan lentamente hasta incorporarse en otro tazón se coloca el agua tibia se le añade la harina lentamente hasta que se absorba se comienza a amasar con las manos hasta lograr una masa consistente y suave y uniforme se divide la masa en porciones pequeñas y se van formando bolitas del mismo tamaño luego en un comal a fuego medio se le agrega una cucharada de aceite se le unta con una brocha por toda la superficie del comal la sepa posteriormente con una bolsa plástica partida por la mitad se coloca al centro una bolita de masa y con ayuda de una pequeña tabla presionar suavemente hasta formar un disco de 10 centímetros de diámetro y medio centímetro de alto Se cocen por 3 minutos por cada lado o hasta que estén Se retiran del comal Se parten del centro por la mitad Y se le agregan los ingredientes como son Los frijoles El queso La carne El cilantro La cebolla Y la salsa Recuerden amigos que todas mis recetas puedo modificarlas como prefieran Si les agradó mi receta no olviden regalarme un like Y no olviden suscribirse Nos vemos próximamente Bye